Esta es la previa de Pulso IT. Mi nombre es Caro y yo te estoy contando absolutamente todo lo que tenés que saber antes de asistir, porque ya asistís, ¿no? ¿Te anotaste en pulsoit.com? Bueno, si no te anotaste, estás a tiempo, porque en esta edición vas a ser vos el protagonista. En la sala A, el primer panel, no va a haber cuatro personas cualquiera, va a haber cuatro representantes que vas a elegir vos, representantes de empresas mayoristas. ¿Cómo las vas a elegir? A través de la plataforma pulsoit.com y vas a sugerir exactamente también los temas de los que querés que hablen. Vos vas a ser el protagonista de al menos este panel y me parece que mucho más. Teclados, mouse y un montón de soluciones tecnológicas vienen de la mano de Logitech. Pero, ¿qué estarán presentando en esta Pulso IT 2019? Se lo preguntamos en esta nota. Hola, soy Maxi Hernández de Logitech y los quiero invitar a todos a Pulso IT, donde estaremos mostrando, como siempre, las novedades de todas nuestras marcas. Logitech E, Logitech, Zaytech, Astro, Ultimate E, RC Shaver. Y además, este año estaremos lanzando nuestra nueva marca de micrófono streaming, Blue. Saludos. ¿Te agendaste todos los datos que te di? Más te vale. Te espero en el próximo video de la previa de Pulso IT. Pulso IT 2019. Este año vamos a reunirnos a compartir, pensar, hacer negocios. Mis saludos. Felicitaciones. exclusive endeavors. Gracias, mamita. Gracias. Gracias, mamita. Alex branch. Si es 1000. Si es del Comfono. Sí o Быla. Todas.